Bueno, un autobús que llevaba turistas hacia la famosa ciudadela de piedra inca Machu Picchu en Perú volcó en una carretera dejando al momento nueve personas heridas. Esto lo informaron las autoridades del Perú. El autobús en el que viajaban al menos 20 personas se salió del camino poco antes del mediodía, informó el agente Julio Andía de la Policía de Turismo de Cusco. Pero varios de los heridos fueron llevados a un puesto de salud cercano, estos en Machu Picchu, así las imágenes de este camión que se salió del camino. Y varios de los heridos fueron llevados, como les digo, a un hospital cercano. Hasta el momento no tenemos reportes de que haya personas mexicanas que viajaban en ese autobús. Pero vamos a hacer un enlace con nuestros compañeros allá para saber qué es lo que está pasando justamente con los turistas. Pero antes le digo que tras el percance en Cusco, Perú, allá en Perú, la señora Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, informó que entre los heridos hay, que sí hay personas mexicanas. Sí hay personas mexicanas, es lo que dice Alicia Bárcena. Sin embargo, no se precisó el número ni el estado de salud. Es lo que dice la canciller mexicana a través de este comunicado y su cuenta de ex, que sí hay mexicanos. La cancillería también puso a disposición de los connacionales afectados y sus familias el número de emergencia de la Embajada de México en Perú para que se pongan en contacto y se les brinde el apoyo necesario. El número es más 51-987-569-404 y también está disponible el correo electrónico consularper arroba secretaria de Relaciones Exteriores punto gov punto MX. Es lo que dice la cancillería. Asegura que sí hay personas mexicanas en este percance ocurrido allá en Machu Picchu. Vamos precisamente contigo, Ricardo Burgos. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Adelante, muy buenas tardes. ¿Qué información tienes de este accidente? Y si tú tienes conocimiento de los mexicanos que viajaban en él. Hola, mi estimado Lalo. Efectivamente, en este autobús que conducía a 20 pasajeros que ya retornaban de la cúspide de la ciudad milenaria de los incas de Machu Picchu hacia la ciudad de Machu Picchu pueblo, este es un trayecto más o menos que se hace en zigzag al lado de una montaña y que demora más o menos 30 minutos, en circunstancia que se produjo este accidente, el autobús cayó en una pendiente de 15 metros, colocándose en una situación bastante difícil en torno a la montaña y se resultó de este hecho nueve heridos, de los cuales cuatro son ciudadanos mexicanos. Nos acaba de confirmar el Departamento Consular de la Embajada de México en Perú. Se está atendiendo a estas personas, se ha dispuesto ya la ayuda inmediata a través de la Embajada Mexicana aquí en Lima y esta es la información, la última reciente que se tiene acerca de los cuatro heridos mexicanos a los cuales todavía no se han revelado sus identidades, Lalo. Entonces, confirmado lo que decía la Canciller Alicia Bárcena, si hay mexicanos, son cuatro en total los que resultaron lesionados, de un total de nueve que viajaban en el autobús y que tuvieron que ser hospitalizados, ¿verdad? Además de otras personas que resultaron ilesas, pero dentro de los heridos que son mexicanos, son cuatro. Cuatro heridos mexicanos, entre otros que también son de distintas nacionalidades, incluyendo peruanos. ¿No sabes si son de la misma familia los mexicanos? No, no sé. La Oficina Consular de México, lo único que ha informado a requerimiento de Televisa, la corresponsabilidad aquí en Perú, es el número, o sea, cuatro turistas mexicanos. ¿Y el lugar en donde los tienen, no sabes dónde es? Se están atendiendo en el hotel, en el hospital inmediato que queda en Machu Picchu, un pueblo que está a unos 30 minutos de las ruinas. Muy bien. Ya venían de regreso, ¿verdad? Venían ya de regreso de la visita a las cumbres de Machu Picchu. Hay que recordar que estos tours se inician desde las seis de la mañana y eso se produjo más o menos al mediodía. Ricardo Burgos, muchísimas gracias por este enlace y, por supuesto, cualquier información que tengas, no dudes en llamar. De igual manera, este lado. Ricardo Burgos, allá en Perú, entonces nos confirman cuatro mexicanos, los que resultaron lesionados en este percance, ahí muy cerca de Machu Picchu, cuando este autobús de turistas regresaba justamente de Machu Picchu hacia la ciudad de Cusco y en una pendiente, pues perdió el control el chofer y se salió del camino. Cuatro mexicanos lesionados que están siendo atendidos en un hospital y, por supuesto, en cuanto tengamos los nombres, aquí usted los conocerá.